¡Suscríbete! Ortega y Escoco A Gonzalo Iguail Y Luciano Figueroa Aguirre Va a ir a buscar la pelota Ortega Lo marcan al burrito Leña cobra falta de Terlo ¿No? Primero lo había tomado él Después Ortega ahí lo toma de la camiseta Y después el juez de línea Montenegro Para acá le queda Ortega, para afuera Lucero Que es muy rápido, Lucero que es muy rápido Si la cambia, libre Pelucci Augusto Fernández, el anticipo va a ser del Colorado Re Para adentro está Escoco que todavía no lo nombré Sigue Ortega, por eso Lole Marca ahumada, se viene el Nacho Escoco Ahora con el burrito Ariel Este es Ortega, sigue Ortega Lo marcaba Gerlo Uy que pelota que perdió Se viene Ortega, se viene Ortega Mar a mano con Gerlo, si le gana Gerlo, cuidado Le ganó Gerlo, le ganó Gerlo ¡Oh! El Salvador está apoyado en el piso Ortega, Belucci Se viene Cocos, 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 Cocos Cocos, 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 Cocos A River Por 1 a 0 Obsérvese como marca River Tiene 3 jugadores cada día Pasa Belucci Por adentro la gana Cocos Ha tirado a la derecha para enfrentar a Zapata Ha perdido gravitación allí Lucero, Ortega De largo Mada El burrito le va a pegar de acá Ortega Volvía y recuperaba ya el turco Gavilán, Ortega Salía a marcarlo Gerlo Belucci, Escoco pica habilitado Otra vez Escoco Cocos está por el segundo palo Escoco por el segundo palo Vino por Ortega Ortega Digo Ortega 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 Belucci Belucci Al arco Carrizo Pasa pegó en la mano de Paria Pero no hubo intención Escoco habilitado Escoco habilitado Sale Carrizo Va Escoco ¿Qué va a pasar con el arquero de River? Expulsión al arquero Expulsión de Carrizo Último recurso A ver Sale el pelotazo Te digo Si hay momento para entrar con un tiro libre en contra Está tapado el arquero Mucha gente de River Vuelve a ganar River El burrito El poroto No, no es muy serio esta ejecución ¿No? Está el burrito Ariel Ortega Si la siguen cambiando Está Zapata Para acá se viene Ortega Buscaba Fernando Belucci El Belucci Frente a Faria En cualquier momento Se vuelca a favor de Faria Y con que gane una vez basta Belucci Ortega Sigue Ariel Ahumada que no puede Ortega que sigue Belucci está en el área Acompaña a Coco Lucero A marcarlo se viene Para Coco Va Belucci Ahora Ariel Ortega El que marca es Ahumada Libre para afuera Está el turco Usain Marca el colombiano Patiño ¿Qué va a hacer Ortega? Sigue Ariel Gavilán Ortega Usain para Ariel Mano a mano con Gerlo Quedan dos de Newell Contra dos de River Dos Newell contra dos de River Es Coco que va para el segundo Acá ¿Qué va a hacer Es Coco? ¿Qué hace Es Coco? Hay tiro de esquina Entonces si uno contabiliza Dice ¿Cuántas veces llegó River? Dominador Del desarrollo ¿Y cuántas veces llegó Newell? Y no hay Es Coco Es Coco Ortega A ver si llega Ariel Ortega que llega con los gustos Pero llega Está Belucci para el segundo Para y lo vieron A Belucci ¡Belucci! ¡Eh! Dijimos antes River juega mal en defensa Lo que puede hacer Un partido entretenido ¿No? Pero miren ustedes Mira toda la pelota Venga Belucci Acaba dominando la pelota Requerible Está Belucci Por el otro lado Ortega creo que lo va a ver A Belucci Pero también sabe Que al lado De que era Coco Entonces sigue el Ortega Volvía y ganaba Chapa Zapata Corta Aguirre Ortega Le quedó opinando Para acá Sariel No podía humada Sigariel Vuelve Patinho Sigariel Ortega Aguirre Se viene Newell Vamos a ver enseguida Aquí está volviendo River Veremos Steiner Sigue Steiner Qué bien que la hizo Steiner Steiner Ortega El burrito Si Ariel Te lo perdiste vos Si Ariel Era el gol de Newell Brillante Pero veamos la posición En el punto del final Es Coco Ortega Zapata Ortega Otra vez Libre Steiner Tiro de esquina Para Newell Centro de Ariel Es Polly Cerca del área Este es Lima Cortaba ya Zapata Se viene Ortega Quiere picar el Coco Por el otro lado Está Libre Steiner Ortega con el Coco A cruzar Bajarlo Es que no tenemos Ni a Tití Fernández Ni a Benedetto Pero espere que se viene Newell Ya les cuento por qué Acá está Ortega Buscando el segundo Siempre Por la izquierda De la defensa de River Y va Cáceres Acá la tira Ortega Libre Coco Se viene Coco Se viene Coco Se viene Coco Se viene Coco Sale Lux Sale Lux Sale Lux Muy atento Arquero de River Puede retener la pelota Y otra vez La desatención De Newell Atrás Ortega Sigue Ariel Libre Belushi Acá la buscaba Es Coco No corre brisa Está muy pesado Ortega Belushi Aparece libre Pero vuelve El colombiano Patiño Belushi Por afuera Por afuera ya subió Belushi Ariel Ortega Que libre está Belushi Para otro lado Pero sigue Ariel Sigue Ariel Sigue Ariel Belushi Estando en condiciones físicas Normales Llegó la pelota Steiner Ahora se viene Coco Atención con esto De Newell Se es Coco Es Coco Sigue Montenegro Ortega Ariel Si lo ve la Coco Está muy libre Sobre otro sector El que marca es Lima Y comete la infracción Es Lima Pero sigue Ortega Atrás para Belushi Ortega Libre Coco Libre Coco Y habilitado Libre y habilitado Viene Coco Vuelve Mareque Llegó Coco Se viene con la pelota Ahora para acá Newell Atención que la tiene Para allá el jugador Seja Mira para Ortega Ortega Quiere liquidar El burrito Lo liquida El burrito Sí Justo él Justo Ariel Gool De Newell De Newell De Newell De Ariel El burrito Ortega Para liquidarlo Para que sea Victoria de la Lepra Justo él El burrito Ariel Para Newell Y como lo gritó Sutil disparo Contra el palo izquierdo Del Poroto Lux Pidió disculpas Ortega La parcialidad De River Y lo aplaudió Se van a jugar Cinco minutos más Sebastián Me parece que hizo otra señal El burrito Ariel Como de De que hay que pagar Una cosa así Me dio la sensación Primero aplaudió Después Zapata Zapata para Cejas Atención que va por acá Ariel Ortega Gritó el gol Se viene River En realidad El que defiende River El que va es Ortega ¿Qué pasó en el área? Se viene con la pelota Zapata ¿Qué señal hiciste? ¿Es lo que pensamos Y lo que vimos? Sí, ¿no? Que lo bueno cuesta Y hay que pagarlo Zapata Claro Señoras y señores Ganó Neubel Sí, ganó Neubel Y Ortega Definió el partido Con un tremendo disparo La ovación Es para Ariel Ortega ¡Gracias! ¡Gracias!